Perdón para Pedro Caería, Perito Saito, Samediciro, con el colegio de México. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Roberto Cabañas, se le tira a Enrique, qué bárbaro Enrique. Robó la pelota a Enrique, tras perseguir a su rival, la tiró para Funes. Funes contra Luna, media vuelta de Funes Se metió en el área, tiró, gol 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 El Diciembre queda lo otro Que también es muy importante que es la Copa del Mundo Y ahora por pelear por un Por un título del mundo de clubes Por eso vamos a tratar de lograrlo y de querer victorias Enrique, Enrique y yo y toda la institución El Presidente de la Nación en el Salón Blanco Está saludando a los directivos Y a los integrantes del plantel De la Primera División del Club River Plate Que van a viajar a Japón Para disputar la final de la Copa Intercontinental en Tokio Solamente me resta reiterarles el agradecimiento Por esta visita que me hacen Y desearles toda la suerte que se merecen Fue el saludo del Presidente Alfonsín A los jugadores de River Plate Vamos a tratar de hacer quedar bien el país Al fútbol argentino Y a tratar de traer la Copa Intercontinental para River ¿Sabés que la gente te pide goles? Sí, por supuesto, que es lo más difícil Es difícil y duro Sí, muy duro, pero a veces no es imposible Sabemos que es un rival difícil Pero yo creo que tenemos un excelente equipo Y un nivel humano muy bueno ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Alza Mendi! ¡No, no! ¡No, no! Antonio Alza Mendi pegó en el palo Y la metió de nuevo al ingresar con golpes de cabeza Número 7 Antonio 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 ¡Golpe de puño! ¡Saca el arquero! ¡Tira bala! ¡Ataca Perrillo de gol! ¡Golpe afuera! ¡Y había! ¡Sacó la pelota Pumpido! ¡Pumpido salvó el empate! ¡Y ahí está en el piso tirado el arquero argentino! Va a tirar Enrique para River. Juega la pelota corta para Alfaro. ¡River 1! ¡El estrella de buscar el cero! ¡Arranca la hormiga! ¡Se lleva la pelota! ¡Esquiva a los hombres! ¡Cruza para el Zamendi! ¡A buscar el segundo gol! ¡Vamos River! ¡Entra tensión! ¡Va a tirar la pelota! ¡El segundo gol! ¡Venarco lo tira! ¡Entra Pune! ¡Y River se pierde el segundo gol! ¡Va a ponerse en juego la pelota! ¡Entra el gringo Esperandío! ¡Viene el tiro! ¡Largo! ¡Pelota en el área! ¡Picando! ¡Rechaza! ¡Violentamente Montenegro! ¡Echa la pelota! ¡Saca el Zamendi en defensa! ¡Pelota a campo adversario! ¡Es desesperante! ¡Pelota en su frente del River! ¡Aquí! ¡Eso tocó! ¡River! ¡River campeón del mundo! ¡Viva Argentina! ¡River! ¡River campeón del mundo! ¡Mil novecientos ochenta y seis! ¡El año del fútbol argentino! ¡Señoras y señores! ¡Catorce de diciembre! ¡Madrugada del domingo! ¡Historia del fútbol argentino! ¡En el ciclo más extraordinario de todos los tiempos! ¡Fue el autor del gol que decidió el partido! ¡Also a Mendy! ¡Que ha venido con su esposa y con sus hijos! ¡Recibe la llave del automóvil! ¡Se entregan a la mejor figura! ¡A pesecarla! ¡River dando la vuelta olímpica! ¡River campeón intercontinental! ¡Suscríbete al canal!